¡Verde! ¡Verde! ¡Pero bien! ¡Verde a buscar la primera curva! ¡Pernia! ¡Truco! ¡Mitá como la encaran! Escapados adelante para pelear entre ellos. Así, se lanzó esta final. El tercero es Valentina Aguirre. El cuarto es Castellano. El quinto es Masacán y lo dejó sexto Matías Rossi. Primera vuelta de carrera en plena acción. A diez vueltas del final, señores. Neutralización de carrera. Va a ingresar el Pace Car. Vamos a tener que marajar y dar de nuevo. El taro Pernia se afirma al timón del Torino. Va la victoria, Pernia. Les queda esta curva y nada más. Última curva para el triunfo del Tanito. Ese Torino sabe ganar carrera. Y Pernia lo lleva magistralmente a la victoria. Último turbón. Gana el Tanito. ¡Ganó! ¡Pernia! ¡Ganó Pernia al final de carrera! ¡Ganó Pernia! ¡De punta a punta en San Luis! ¡Ganó Lionel Pernia que está allá en San Luis! ¡Ganó Pernia! ¡Ganó Pernia! ¡Se le dio por fin!